Bueno, el trabajo consiste en trabajar con gente que tiene padecimiento mental, tratar de empoderarlos, de capacitarlos en algunos oficios y darle la posibilidad de trabajar, insertarse socialmente y que la misma comunidad lo haga, ser visibles, ¿entendés? Y reconocer y conocer que las personas con padecimiento mental con el apoyo de la familia, sobre todo, y de los profesionales pueden lograr una iniciación laboral en la comunidad. ¿Y hoy la asociación ya insertó personas con algún problema mental trabajando? Sí, la asociación está trabajando con los usuarios, Juan Domingo, Pablo, Mabel, están trabajando conmigo en la elaboración del pan saludable y ensaladas de fruta, arroz con leche, todo que tenga que ver con la cocina saludable. Y también van los chicos de CEPRI, los que tienen problemas de adicciones, que también, ellos también van con la idea de poder salir de la problemática de la droga. ¿Realizan actividades en el centro Marcai también? Realizamos ahí, estoy yo con el kiojo saludable, dentro del centro sociocomunitario Marcai. Gracias. 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 Gracias.